¡Nuevo vídeo! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal, ¿vale? Yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacer este vídeo, ¿vale? Bueno, sí, por fin Un nuevo vídeo después de tantos directos, después de tanto tiempo Joder, para que parezca un perro aquí rejándome, tío Y bueno chicos, en este vídeo anuncio un nuevo sponsor del canal, ¿vale? Sí, chavales, MEP es nuevo sponsor del canal Me dieron a elegir entre varias cosas de la tienda, ¿vale? Y yo elegí estas cosas y me las han enviado gratis Así que muchísimas gracias a los chicos de MEP por enviarme esto Sois unos grandes, tenéis sus redes sociales en la descripción Y por supuesto, su página, porque todo es baratísimo Y hay cosas chulísimas, ¡chulísimas! Y merecen muchísimo, pero muchísimo la pena O sea, quiero que todos, después de ver este vídeo, os paséis ahí Así que, muchas gracias No es un vídeo patrocinado, pero esto sí me lo han regalado ellos Así que, gracias, gracias Vale, voy a empezar abriendo esta caja, ¿vale? Ahí tengo dos más, como ya habéis dicho antes Que son cosas que llevo esperando muchísimo tiempo, chicos Tenía unas ganas increíbles que son cosas del nuevo setup 2018, ¿vale? Y yo no digo nada y lo digo todo Así que voy a empezar a abrir, ¿vale? Verás tú si no me corto aquí la cara Eh, joder Eh, lo tengo Bueno, hay que cortar por el lado Hay que tener un matse para poder abrir las cajas Vamos Vale Voy por el otro lado ¡Ah! Así que, tres, dos, uno Y bueno, chicos, una cosilla importante que se me ha olvidado deciros, ¿vale? Es que en todos los productos que compréis en la página de EMP Tenéis un 10% de descuento con el código EP0218, ¿vale? Lo estáis viendo por aquí por pantalla Y nada, chicos, que lo disfrutéis Y por supuesto, chicos Eh, si os compráis algo Pues, obviamente, pasármelo por Twitter o por Instagram Que yo os quiero ver por ahí, 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 ahí Vale, chicos, pues aquí de primeras tenemos un muñequito pop, ¿vale? No os voy a decir cuántos tengo ahora mismo Ya lo veréis en el vídeo del setup 2018 Pero se me está pirando un poquito solo Un poquito solo, dice Los que me sigáis en mi Instagram Que lo tenéis en la descripción Que quiero que todo el mundo me siga Veréis, cada vez que me llegan pop nuevos Siempre lo subo a la historia y tal Así que yo que vosotros iba a seguirme a mi Instagram Y a mi Twitter, ¿no? Que viene rota la caja Ni de coña Me voy a pegar un tiro como esto sea ya Vale, chicos La caja venía un poquito demagrada Pero no pasa nada porque Los chicos de mebés son los mejores del mundo Así que se le va a perdonar un poquito Bueno, chicos Este es uno de los pops que me pedí, ¿vale? Es Rick, ¿vale? Es Rick malvado de Rick y Morty Muchos lo conoceréis ya Muy chulo, la verdad Este pop Y otro más para la cacho de colección Por aquí Otro muñequito pop Por fin, chicos A ver Me faltan súper pocos pops Creo que me falta uno Para acabar de completar Toda la serie de pop De Kingdom Hearts Es mi saga de videojuegos favorita Desde que era pequeño Junto a otras Y por fin tengo a Goofy, ¿no? Tengo Tengo The Kingdom Hearts 7 Con este ya hacen 8 Y... No, no, no Tengo The Kingdom Hearts 5, 6, 7, 8 Este es el noveno, ¿vale? Y me faltan por llegar dos Y me falta por comprarme uno O sea Ya he tenido bastante ganas de tener a Goofy Y ya lo tengo, chicos Ya lo tengo Vale, por aquí un poster de Rick y Morty Que estaréis viendo en pantalla cuál es, ¿vale? Ahora mismo no voy a ponerlo en mi habitación Porque ya veréis en el video del setup 2018 Dónde estará situado este poster Y, bueno, cuál es Ya lo estáis viendo en la foto Por aquí tengo otros chicos de Mario Odyssey, ¿vale? También lo estáis viendo en pantalla cuál es Y los posters ya los cambiaré más adelante Porque como veis tengo ahora mismo Ahora mismo tengo eso Y me gustan bastante cómo están Pero, lo dicho Habrá que ir cambiando algunos Como el de Infinite Warfare Ya toca Y el de World War 2 Bueno, el de World War 2 lo dejaré Porque... Porque mola, porque mola Así, pim, pim, pim Y por último, chicos Otro poster más de Rick y Morty Es decir, frente al anterior Este es el que más me gusta, ¿vale? Este es el más grande de todos Y ya lo veréis, ¿no? Ya veréis dónde va a ir Y cómo es Pues lo estáis viendo en pantalla ahora mismo, ¿vale? Así que... Nada Muchísimas gracias a los chicos de MP Esto por su parte Lo he dicho Que se me olvidó una cosa La pegatina de MP, chavales Y es que esto va para el PC Del tirón Así que nada, chavales Por la parte de los chicos de MP Eso, ¿vale? O sea, está bastante bien Me ha encantado todo Muy buena calidad Muy buen precio, por cierto Y chicos, lo he dicho Tenéis sus redes sociales en la descripción Y su página web Para que vayáis a echarle un ojo Porque de verdad Merece muchísimo la pena Vale Esta caja mesa Bastante, chavales Y en Amazon Ponía previsto para hoy Lo que hay aquí dentro Chavales Por fin Una de las cosas Que más llevo queriendo Desde que me monté El primer setup Vamos a abrirlo, ¿no? Ya os lo enseño Y yo para abrir las cajas de Amazon Es que ¿qué hacéis? Hay que acabar a eso, tío Hacer bachillerato Módulo superior Y luego Después del módulo Que en verdad Yo que sé Me estoy en paranoia ¿Me puedo abrirlo, por favor? Encima que mi pulso Es como para ponerme Arroba Pandereta Ahora mismo En una tienda, ¿no? Cada vez de verdad Que hago menos gracia ¿En yo? Varias bromas malas después Ya está abierto, chavales Así que lo voy a echar para acá Es lo que estaba esperando Quiero que lo veáis así De primeras A ver si lo reconocéis No se ve nada Y sí, chicos Tengo por fin El Blue Yeti, tío El micrófono Que más tiempo llevaba queriendo O sea Lo digo 100% Real No fake Un link Mega Lo llevaba queriendo aquí La vida, tío O sea Desde que me monté el setup Quería este micro Estuve con el cronquimu Ya lo sabéis Que no está nada, nada mal Pero es que este tío Es que este No llegaré tarde yo a la academia, ¿no? Buah Pesa, pesa más que yo, ¿eh? 2000 años más tarde ¿Tú qué? Algunos centímetros más tarde De verdad Es que esto es lo peor Voy a abrirlo, ¿vale? Voy a destaparlo Nunca lo he visto en persona Aquí están los cables Nunca he visto el Blue Yeti en persona Así que Lo vais a ver Primero vosotros Y luego yo Como si me caiga, verás Así que Una Dos ¿Estás vacilando? ¿Estás vacilando? Unos momentos después Vale Tres Dos Uno Es súper bonito Es súper bonito Es precioso Es precioso Me encanta Me muero Me muero Me muero Es increíble Es increíble Es increíble O sea Es súper bonito Ahora sí Pesa mucho, ¿eh? Pesa mucho Música 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 Edith Así con Un poco Chula De la pequeña cantidad Ahora Y ahora mismo Y ahora mismo Estoy escuchando El audio De la Canon G7X ¿Vale? Y ahora mismo Estoy escuchando El del Blue Yeti ¿Vale? Así que Creo que la diferencia Se notará Ahora mismo Yo cuando estoy grabando No estoy escuchando Ninguno de los dos audios Pero la diferencia Será considerable Podría hacer una comparación Con el Cronquimu Pero todo el mundo Sabe que el Blue Yeti Le da 10.000 vueltas A este micrófono Y nada más chicos De verdad Muchas gracias Por ver este vídeo Suscríbanos Si no estáis suscritos Todavía Que me hacéis cumplir Un sueño Estamos ganados De los 50.000 Chicos Pegadle un buen like Si queréis Que os vaya enseñando Lo que viene próximamente Para mi setup Y nada chavales Seguidme en mi Instagram Que lo tenéis En la descripción Os dejo el link De todos los productos En la descripción Incluidos los de EMP Vale? Os dejaré su página web Y abajo el link De los productos Estos que yo me he comprado Vale? Y chicos Lo vuelvo a repetir Esto es gracias a vosotros Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao chao ¡Suscríbete al canal!